¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El libro de hechizos de Slytherin fue algo difícil de interpretar, pero fascinante. Es evidente que fomentó la enseñanza de la magia oscura en Hogwarts. Ni la maldición Imperius ni la maldición letal eran imperdonables en esa época. Creía que los alumnos debían poder usar la magia oscura de ser necesario, no temerla. Por eso tuvimos que usar Crucio para acceder al Escriptorium. No quería compartir su conocimiento con nadie que temiera el poder de la magia oscura. Sé que debíamos hacerlo para abrir el Escriptorium, pero no es algo que quiera repetir. Yo me alegro de haberlo hecho, porque en el libro de hechizos hallé algo más. Referencias a una reliquia perdida que, por lo que sé, otorga al poseedor el poder de revertir maldiciones de magia oscura. ¿Y crees que esa reliquia podría salvar a Ann? Exactamente. Pienso buscar esta reliquia, pero creo que no se lo debemos decir a nadie, sobre todo a Ominis. No lo entendería. No veo razón para involucrar a Ominis. Estamos de acuerdo. Cuando sepa más, te enviaré una lechuza. No sientas pena por Ominis. Si no le estamos contando nada, es por su propio bien. Yo decidiré lo que es por mi propio bien. Ominis, íbamos a que nos diera el aire. ¿Te vienes? Eres un mentiroso, Sebastián. Lo he oído todo. Juraste no volver a implicarte en nada que tenga que ver con la magia oscura. No es verdad. Dije que entendía que quisieras eso. Nunca juré que renunciaría a encontrar una cura para Ann. Tú nunca sabes cuándo parar, ¿verdad? Sé cuándo tengo que parar. Déjalo ya, Ominis. Me pongo en marcha. No pienso dejarlo pasar. Ominis, Sebastián tenía buena intención. Sé lo que oí. Tú sabías que no estaría de acuerdo con esto. Buscar esa reliquia no es buena idea. Sebastián no se da cuenta, pero es tan irresponsable y temerario ahora como lo fueron sus padres hace años. Y por eso murieron. Pobres Ann y Sebastián. Por eso no comprendo la temeridad de Sebastián. Prácticamente he perdido a Ann. No puedo perderlo también a él. Te lo ruego. Evita por completo ese libro de hechizos. Las referencias del libro parecen prometedoras. Todo lo relacionado con Salazar Slytherin parece prometedor hasta que ya es tarde. Espero que Sebastián no continúe. Pero si crees que lo va a hacer, avísame, por favor. ¡Rebelio! Significaría mucho para mí. ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rebelio! ¡Alojomora! ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tenemos aquí? Un Demi-Guys. ¡Te tengo Demi-Guys! ¡Rebelio! ¡Estoy ahorrando para una nueva escoba! ¡Gracias! ¡Alojomora! ¡Alojomora! ¡Vamos! ¡Alojomora! ¡Vamos! ¡Alojomora! Hola, señor Moon. ¡Saludos! ¿Has podido retirar alguna más de esas estatuas de Demigais? Pues tengo algunas lunas para usted. ¡Oh, estoy mucho más tranquilo desde que sé que no están esas estatuas! Te prometí que te enseñaría a mejorar el uso de Alohomora cuando me trajeras suficientes lunas. Sabiendo eso, podrás abrir cerraduras aún más resistentes. Sin embargo, aún no sabemos quién es el responsable de estas estatuas. Todavía hay un montón de horrores al acecho para torturarme. Si me traes más lunas, te enseñaré a realizar la forma más poderosa de Alohomora, conocida por la comunidad mágica. Al menos que yo sepa. Sigue buscando esas lunas. Evitarás que caiga en la locura y puede que lleguemos al fondo de quien está detrás de todo esto. ¡Rebelio! Hola, señor Moon. ¡Ah, saludos! ¿Has podido retirar alguna más de esas estatuas de Demigais? Pues tengo algunas lunas para usted. ¡Ah, sí! Sigue así de bien. ¿Dónde debería buscar más estatuas de Demigais y lunas? En todos mis lugares habituales, que, por cierto, ahora se han vuelto bastante inquietantes. Aquí, en el castillo, en Hoshmid, y, aunque no lo creas, en algunas aldeas de los alrededores. Sin lugar a dudas, quien me atormenta es una persona minuciosa. Hace años que no salgo del castillo y estoy constantemente en vilo. Seguiré alerta para dar con más estatuas de Demigais y poder traerle más lunas. Te felicito por tu coraje y valor. Sobre todo porque solo se pueden recoger por la noche. ¡Rebelio! ¡Alojomora! 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 ¡Rebelio! 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 ¡Lumos! ¡Rebelio! 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 ¡Lumos! ¡Lemios! ¡Lumos! 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 ¡Rebelos! ¡Alojomora! 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 ¡Rebelio! ¡Alojomora! 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 ¡Rebelio! ¡Alojomora! ¡Alojomora! ¡Rebelio! ¡Alojomora! 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 Bombarda Bombarda Espeliales Confringo Arresto no temer Rebelio Segunda Obvete ¡Rebelo! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Defindo! ¡Bombarda! ¡Defendo! ¡Lasic! ¡Arresto un momento! ¡Legioso! ¡Confindo! ¡Arresto un momento! ¡Rebelio! ¡Arresto un momento! ¡Arresto un momento! ¡Arresto un momento! ¡Action! ¡Suscríbete! 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 ¡Rebelio! ¡Alojomora! ¡Alojomora! ¡Lumos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Me gustaría consultar un cambio de ambiente de la sala. ¿Cómo no? ¿Qué tipo de estilo te atrae más? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.